¿Quieres que tenga tres dígitos? Seguro, está bien. ¿Te gustan los difíciles? Muy bien. Ahora encuentra los números que faltan en los espacios, ¿de acuerdo? Sí. Si es un siete y le agregas tres. Diez. Sí, muy bien. Ahora tienes un espacio y aquí tienes un tres a un lado. Tres. Muy bien hecho. Bueno, ahora solo falta la última. ¡Nueve! ¡Bravo, linda! Eres muy inteligente. Hagamos otro, ¿sí? Pero primero toma un descanso, porque tienes que comer. Pero todavía no tengo hambre. Pero no puedes pensar bien sin comida. No solo es suficiente con ser inteligente. Yo me muero de hambre, así que voy a cocinar algo. Pero no hay nada de comida aquí. Con razón, Eliud se puso triste. Mi mamá se va a poner muy feliz. Eso espero. Te agradezco mucho por todo, Ashley. No hay nada que agradecer, sobre todo porque me estás ayudando. ¡Ya llegó mi mamá! ¡Mami, ven! ¡Te tenemos una sorpresa! ¡Rápido, ven! ¿Elif? ¿Qué hicieron?